Música Me he hecho un agraón que me llevaba a un género Me daba como que el par de todos los días Me he asomado cuando ... 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 y y yo ya con el tiempo, bueno, para el proyecto, ya ahora andándonos prácticamente, que se quedó ayer, y pues, yo me llamó un trato, yo porquí, yo quisiera, yo cuando yo salía, yo entraba por acá, yo estaba, yo me quedo de cerca, y, ahí está el resto, no venía, y la que atrae, yo, vi, a la que le ha pasado, y como, en especialidad, en el primer, cuarto, documentado, en el país. Muchas gracias, por estar aquí todos nosotros, y la historia, que hoy se lo hacen en el 70, ya escuchan muchos años, hay 50 años, haciendo el fotoperiodismo, en el medio, de, del medio, en el medio, la información, en laencia con la consejera, que es su colaboración, de la influenza, director del país país, elementos en miles cuadrados, y se ha llevado la plena mente, des yelling la atención, diceНАЯ, no pueden entrar a proteger siete, pero, definirla que tenía, porque, y entonces, quería probar de si, y la gente ha sido todo lo contrario la gente no perdía para nada se acabó de... para encantar los vasos y resucitó que el otro día salía a la página y le reclamaba a la página y le reclamaba a la página y le decía a la página y le decía a él con su acento no? con el adietito que no haría nada más para publicar la gente jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Después cuando cuando en el Instituto occidente ya se llamaron porque en el periodismo pasa como el costumen de fuego por normal tirando el trabajo de cada quien y hablo aquí y yo lo amaba últimamente nunca nunca, no es de que lleguen a la hoja de vida para poder activar el empleo Gracias a Dios lo mandó a Dios. Y no la seguían así. Si fueran a pedir el peor, ahora no sé cómo es. No la vamos a pedir. Siempre le llamaron en el país para el occidente. Con sueldo volaba a borrar. Me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo a hacer el cambio. Porque me da ahí tan consciente en este momento. Me da la palabra en la calle. Me da mucho el periodo. Y ahí empezó a salir de mando. Cuando trabajan en el occidente ya. En el occidente que se llamaron de Bogotá para irme. Que se le colocó a la idea de una revista. La revista de la revista es como que es muy importante. Porque yo estaba aquí. A la vista de los actores de la ciudad. Para irme a la primera. Para irme a la segunda. Para irme a la segunda. Por lo menos. En el occidente que se llama. y no y 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